¿Qué tal? Eso es un ejemplo de vida Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje más Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga sea yo Cuando me apuñalen la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga el cruz Cuando el diablo pase la factura Cuando el diablo pase la factura Siempre sigue en pie Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué divino! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Estela! ¡Qué lindo! ¡Ay, te quiero dar un beso! ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia! Siempre me emociona esta canción ¡Cómo lo canta, Dios mío! ¡Gracias! ¡Cómo lo canta! ¡Y resistimos, Estela! ¡Claro que sí! ¡Resistimos! ¡Qué divina! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, querido! ¡Cómo canta esta canción! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Emocionante! ¡Ah!